Ehhh... Era polvo de Lace... Era polvo de Lace... Ok... Shhhhhh... Míralo como trabaja, eh... Y esto aquí... Pum, pum, pum... Y esto aquí... ¿Te has lavado las manos antes de entrar al laboratorio? No, 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 perdón, perdón Aquí vas a necesitar una... ¿Cómo se llama? Una puerta de esas que pulsas un botón y se cierran y se abre ¿Lo pillas, no? No, los químicos se lavan las manos antes de entrar a un laboratorio Ah... Bueno pues... ¡Hola, muy buenas a todos! Estamos aquí en LePillaGame, vamos a jugar CLP2 Episodio... Yo que ya pierdo la cuenta, Ángel Tú te apañas Yo diría que 36 Yo me lo dije, yo me lo como... Uh, te hace falta agua ahí Dijimos que en el 50 empezamos la construcción de la casa, ¿no? Ehhh... Sí... Qué falsos somos ¿Por qué? Ok... Madre mía... Te voy a hacer... Padre... Unas pociones... Ay, calla, que me he equivocado Me he cortado... No, 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 no Me he cortado antes y me he cagado, vamos Me estaba afeitando y me he cortado la nariz, afeitándome Te imaginas estar... O sea, estás haciendo lo que sea, entonces te cortas cualquier parte del cuerpo, automáticamente cagas ¿Qué? ¿Perdón? ¿Por qué vas a cag... Has dicho que me he cagado? Ah... Te imaginas... Automáticamente... Automáticamente se... Es un mecanismo de autodefensa ancestral Madre mía... Ehhh... Vale... Esto está ya, eh... Las pociones la verdad es que son absurdamente fáciles de hacer Pero la gente no las hace por el coñazo Ya... Que supone... ¿Esta no la cogemos? No, no las cojas aún, no las cojas aún Se están haciendo aún Vale, ya está ¿Ya está? No... Me equivoqué Me ha hecho equivocarme Vale, a ver, te comento Por cierto, estas dos no hacen falta, son de apnea No sé qué es las apnea, creo que es respiración acuática Creo que sí A ver... Eh... Tengo... Tres de fuerza arrojadiza Ajá Y... Tres de... Regeneración... Y tres de regeneración Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a ir a... Ah, mía, gracias No va a valer para nada contra el Wither Ya, pero algo... Vamos a ir al lugar donde va a ocurrir la magia ¿Vale? ¿Dónde es? Donde tú quieras Donde yo quiera Me has dicho que lo sabías tú, ¿no? Que tenías un sitio Yo iba a hacerlo en el EN debajo del... Que no se hace ahí Ya, bueno, tú no quieres porque... Que vamos a hacer... Al menos la primera vez vamos a hacerlo bien Sígueme Espera, 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 que voy a hacer... Eh... Voy a hacerme unos escudos, al menos... Unos pocos Unos escudos, ¿sabes? ¡Ale! Pedazo de avión Ay, cuánto nos costó estas cabezas No era así O cuántas horas de... Trabajo... Porzoso Tú... Ya ves, eh... La granja esa funcionaba de perras, eh... Sí, sí... Madre mía, tú... Horas y horas esperando... Me cago, vendeo... ¿Dónde estás, Ángel? Toma... Mira, voy a dar dos escudos... Hay un personaje de Dark Souls... Bueno, hay un arma de Dark Souls que son dos escudos... Son de escudos gemelos... Te has dado cuenta que yo ya llevaba escudo, ¿no? Sí... Vamos, va... ¿Llevas puestas las elitros? Sí... Ah, ¿llevas puestas las elitros? Mmm... Sí... Para ir volando hasta el sitio... Ah, vale, vale... Pues voy a por las mías, va... Jolín... Yo que... Pues no... Pues no me atrevía... Cobarde... Si no vamos a morir... Ya... Tenemos fuerza y regeneración, o sea... ¿Tienes copetes? Eh... Lo que no tengo es comida... Vaya... No, o sea... Cometes sí, pero comida no he pillado tanta... Tú tampoco habrás pillado... Yo tengo 32 muslos de pollo... Que tú no puedes comer pollo... Pues... Es polla... Pues yo tengo dos manzanas doradas... ¿Cómo te quedas? Ah, dame una... Ya que tienes dos... Ahí la tienes... Buena... 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 Eh... No son gratis, ¿sabes? Ya, bueno... Eh... ¿Me das una manzana? Que la tienes ahí, tonto el culo... Es incapaz de... Es incapaz de dármela, eh... Mira, me ha mirado primero en carnes... Que te calles... Cara de R... Ah, con el escudo no puedes volar... ¿Cómo que no? Mira, gilipollas... Porque yo no vuelo... Vale... Que es que... Desde que tu granja de caña de azúcar... Es absolutamente eficiente... Ah, no... Pues mira, sí que produce... Ah... ¿Sabes que no produce? Las vagonetas de mierda... No dan nada... No puede ser... Las vagonetas no dan nada... Pues entonces es que la he mejorado... ¡Caino eficienta! ¡Ah! Van llenas... Mira, mira las vagonetas... Entonces no descarga... ¿Tú estabas seguro que esto descarga en los hoppers... Así como lo has puesto? En principio sí... ¡Uh! Bueno, mira, ya la vagoneta la puedes vaciar... ¡Ay! Ya la puedes vaciar... Hostia, pues si cabía dentro de las vagonetas... Pues venga, va... Ya tenemos caña de azúcar... No, no... Arreglalo... Eh... Sí, sí... Vamos a matar al Wider, va... Pero... 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 ¡Qué hijo de p***! Te lo arreglaré, lo arreglaré... Yo me encargo... ¡Vale, vale! Esto... Esto culpa a los vigilantes, eh... Que no han vigilado bien... No me rompan la rajelitra... Espérate, que voy a por... Que yo no tengo reparación... No te vayas volando aún, gilipollas... Que... Yo tengo los cascos inalámbricos... No como tú... ¿Y qué tendrás... Que tendrás que ver? Pues que se le acaba la batería... Voy a comprobar una cosa... Que de vez en cuando tengo que hacer ahora... Que sí... Estoy cortado con el Yeti... Pues Josema no entiende la diferencia... Oye, es verdad que estaba grabando yo... Si no... Porque no vuelo... Porque no vuelo... Tienes que hacer un doble salto... A veces no sale... ¿Oye? He perdido mis poderes... He perdido mis poderes... Que no vuelo... Han sido los cascos inalámbricos... Espérate... Voy a volver alto... Que no tiene que ver... Eso lo arreglaron... Antes sí que es verdad que a veces te iba mal... ¡Ánimo, Josema! ¡Pero si no llevas a las citas puestas! ¡Pero si no llevas a las citas puestas! No puede ser verdad... ¿No las llevabas puestas? En mi defensa las llevaba puestas... Pero ha sido reiniciar... Y han aparecido donde estaban... ¿Será Canelo? Bueno, ven... Te estoy siguiendo... Ah, sí... Voy más rápido que tú, gilipollas... Porque yo soy ahorrador... Y no me gusta usar cohetes... Cuando nada falta... ¿Sabes el problema? Aquí... Aquí lo vamos a matar... ¿Aquí dónde es? Aquí en mitad de la nada... Yo veo hacerlo aquí... ¿Dónde estás? Voy... ¡Venga ya! Vaya... Hemos cometido un error... A ver... Podemos volver a casa y dormir... Y luego volver... Y matamos a los weirdos de ahí... Que si no... Nos quitamos el problema... ¿Escuchas el sonido de cuando te muerden? Vamos a casa a dormir, va... Ven... Vuelve a la casa... Estoy de camino... Creo que me tienes que subir a mí un poco la voz en el juego... Porque en tus vídeos se me oye poquito... Porque eres un puto mierdas... Madre mía... Pero que chula es nuestra... Pero... Acába... Pero... Acába de... Pero... Y no solo eso... Sino que he llegado antes... ¡Oy! ¡Of! A dormir... Acabo de hacer como el once ese... Me he comido la torre... Muy feo esos comentarios... ¿Qué haces, eh? Bah... ¿A quién le van a ofender? A los niños de África... Mola... Acabo de leer que has puesto por el grupo... Minecraft Now... Como si ya a alguien le importase siquiera... Ya, ya... A la gente... Yo estoy deseando que me des permiso... Para seguirme ese grupo... Eh... Hay que cartografiar el mundo entero, eh... Perdón... Bueno... Digo... O sea, nuestro alrededor... Vale, vale... Es que... Hay cierta diferencia, eh... Más que la gente de cartografiar el mundo es imposible... Yo... Mmm... El otro día lo estaba pensando... En la idea aquella que tenías tú una vez de... Que querías hacer una serie que se llamaba... Eh... La vuelta al mundo... Ya... No... No porque hay un youtuber... Jejeje... Que empezó su... Canal... Ángel, aquí... Pues Emma, que no lo vamos a encerrar... No, para que le caiga todo... Para que le caiga todo la tierra encima... Y se... Sofoque... Menudo triquis que eres... Eso no ha funcionado... Lo sabes, ¿no? Bueno, podemos intentarlo... Menos con la piedra... Espera... Tiene que estar... Complicamente... Exacto, exacto... Nada alrededor... Perdón... Así... Ay... Que va, eh... Espera, 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 espera... Porque tengo un pistón... A ver, te comento... Josema, ven, ven, ven... ¿Qué haces? ¿No lo vas? ¿Te estás yendo? Que no, que no me estoy yendo... ¡Hombre, no! Ya puedes darle... No quieres las pociones, ¿no? Ah, sí, sí, sí... Espera... Ah... Ahora sí, ¿no? ¿No me das? ¿No me das? ¿Que no te vas a ir? ¿Cuál no te voy a dar ninguna? ¡No me das! ¡No me das! O te enfrentas tú solo, eh... Perdón... No será la primera vez... Estás grabando tú, eh... Sí, sí... Vale... Quieto aquí... Josema, que vengas aquí ahora mismo... Pero tú eres imbécil... Va... Te veo desde aquí... Pero que voy a tirar... Pues te ha quedado sin poción... Iba a tirar una... Ah, cojones... Al principio... Esas cosas se explican antes, hombres... No, 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 no... Te has quedado sin poción... Hala... Eres el tipo de jugador de Minecraft que le empieza a tirar flechas cuando aún es inmortal y se aleja de él como si fuese el peor bicho del mundo... Cuando no lo es tanto... ¡Ahí va, Dios! Te ha funcionado a menos... ¡Uh! Vale, 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 ya tengo... Lo mismo está un poco alto... ¿Cómo va, cómo va? ¡Ah! Oye, porque eso no me persigue a mí... Espérate que tengo que bajar un poquito el volumen a Minecraft, ¿vale? ¿Cómo estás tú de cerca? Eh... Un poquito de cerca... Dejámoslo ahí... ¿Quieren...? ¡Ayudarme! Eso voy, eso voy... Sí, ya veo, ya... ¡Jolín, jolín, jolín, jolín! ¡No! ¡Premio! ¡Me ha dado a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se ha metido? ¡Hostia, vasaco, eh! ¡Ehm! ¿Qué...? ¿Hola? ¡Socorro! ¡No! Aguéntalo, aguéntalo, aguéntalo ahí... ¡Que lo aguante! ¿Dónde? Bien, ¿no? La verdad es que sí... Con razón me hacía tanto daño... ¡No me dejas con las flechas! ¡El golpe de gracia! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué fácil ha sido esto, ¿no, Ángel? ¡Ay...! ¿Pero tú has hecho algo...? ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Shhhhh! Ángel 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 quieto Ay Ángel que yo le he matado Dame esa estrella ahora mismo Dámela Voy, 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 voy Dámela o la arrancaré de tu sucio Y puto frío cadáver Lo arrancaré del cadáver de Thimrel Lo arrancaré del cadáver de terror Toma, toma, toma Yo no la quiero para nada ¿Para qué sirve eso, de hecho? Uy, ya decía yo que no podía usar las elitros Uy, qué risa más Bueno, vamos para casa ya, ¿no, Ángel? Ángel, te noto un poco... Ángel, ¿estás bien? Te voy a cazar Uy 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 Que justas te van, ¿eh? Ángel Podemos ser amigos Estoy en Nether, pensad que era de Lend Bueno Ya me voy a matar al Wither No me voy a matar... Podemos hacer la iglesia ahora, si quieres No O me podías arreglar la puta trampa O sea, la trampa, digo yo No Voy a hacer eso Eh... Oh, me he equivocado, por cierto Oh, 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 oh Jesus Christ Vamos a... ¿Tú crees que...? Es verdad, dijimos que los vídeos no Bastante feo esto me ha pasado Ah... Arena Podemos A ver Jolín, las editos están ya medio rotas Eh... Picar un chug no Tampoco vamos a hacer ahora la... Uy, que mosca Tampoco vamos a hacer ahora la granja de experiencia No vamos a buscar un templo submarino ¿Qué nos queda por hacer en esta serie? Muchas cosas, compañero A ver, podemos pillar cuarzo Y en el siguiente episodio ya... Hacer el... Como veas Yo voy a intentar reparar la puta granja El beacon lo vamos a hacer, eso seguro El beacon lo vamos a hacer ¿De qué color lo quieres? Verde Pues ala, haz un... Un cristal tintado verde Voy Y trabaja un poco Espérate que voy a acabar la granja de caña Que alguien la ha roto ¿La qué? No te he oído, perdón La granja de caña Esa cosa tan útil Sí, la verdad es que era útil Hasta que ha llegado alguien Ha dicho Uh Voy a... Voy a torear una vaquilla aquí al lado ¿Esto se hacía con cristal o con el...? Con cristal, cristal Con cristal Eh... Te has llevado tú todas las... Todas las vías, ¿verdad? Eh... No Han reventado Ah, si revientan, se rompen Ah... Sí ¿Dónde pongo esto? Eh... Yo diría de ponerlo ahí Yo diría que en la torre, ¿no? O en la... O en la alta de la casa No, no, no En la torre, la torre Mira, aquí, aquí, aquí ¿Dónde has ido? ¿Me puedes...? Sí, sí, sí Si me dices dónde has ido ¿Por qué? Porque hay unas elitras bien bonitas ahí Desgraciado ¿Dónde has ido? Dímelo Te hago tepea donde estoy yo Y el primero que llegue ¡Sí, bueno! ¿Pero por qué? Porque te las quiero quitar Ya, bueno No ¡Ah! Ha sido aquí arriba ¡Ay, míralo! Aquí está todo ¡Qué perro! Tiro, tiro, tiro Toma Oh, no ¿Qué haces? No, no podía ser Ah, pero te has quedado con las elitras Ah, lo he hecho sin... Toma, toma, toma Lo he hecho sin querer No les había visto ¿Tengo algo más tuyo? Eh... Tienes un casco de diamante La pechera de diamante No No ¿Tienes un pico? ¿Una pala? Eh... No ¿Un pico de diamante? No Solo los míos ¿Ah, sí? Mira a ver fuera A lo mejor saca yo fuera Ah, no, no Es verdad que no llevas nada de eso Nada Bueno, ¿dónde hago esto entonces? ¿Aquí arriba? ¿Ahí arriba? Yo diría de sí Aquí A ver si no te matas esta vez Oh, tío En el bloque van a... Es que es difícil llegar hasta aquí arriba Vale A ver Eh... Ya está Estoy llegando Luego eso me lo quitas, eh ¡Hala! Perfecto Pásamelo Pásamelo y lo pongo yo No te voy a pasar una mierda Esto lo voy a poner yo Ah, ¿lo vas a poner ahí? No Esto de subir de la manera legal Es un coñazo Eh... Eso por gracioso Ahora las he visto Saco de pus Eh... Jolín ¡No! ¡Hala! ¿Adivina quién te va a hacer TP esta noche? Ay, de puta No me lo he hecho Pero tú Con un que es que moro Que es que... No, no, no Que es que moro Describe que es que moro Que es que moro Una inquina Un... Que es que moro No existe Eh... Es re es que moro Pero yo lo llamo que es que moro Ya No eres el... El escritor este Así que no puedes cambiar las palabras a tu antojo ¿Cómo se hacía...? Anda, pues sí que tengo tus vías Fíjate Pero que joder... ¿Cómo son las cosas? Ala, esto aquí A ver Uno O sea que no hago la... No me pongo a hacer las vías ¿No? Porque todavía... Cuatro Y cinco ¿Vías esas ahí? Uno Dos Y creo que ya... Tres Cuatro Y cinco Esto era de nueve por nueve, ¿no? Tres Cuatro Cinco ¿Me podrías ayudar? Toma ¡Tarán! Toma Una de cinco De diez por diez O sea, de nueve por nueve La que está hecha Vale Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que es así Esto es lo que había que hacer en una pirámide, ¿verdad? Eh... Sí Tenía cuanto hierro, ¿no? Ajá Podrías... No es suficiente Si tu granja de hierro fuera más efectiva Vale, nos sobra un piso Vale, ¿qué quieres tener? No lo sé ¿Esto para qué sirve, perdón? Podemos tener velocidad, prisa minera, supersalto, resistencia o fuerza ¿Pero esto dura en dónde? En el área de alrededor de esto Ah Pues le pones... Voy a ponerle velocidad de momento ¡Hala! Tenemos velocidad También te digo que tiene como... Que ahora ya lo estoy pensando Tiene como cero sentido poner esto aquí arriba Quítalo Hay que quitarlo No, no, no Que no, que sí, que sí Queda chulísimo Si lo ven de lejos parece que la torre sea un... Ya, pero... Mal Porque... A ver, dímelo, ¿por qué? Porque esto, vale Nos da velocidad y tal En un área alrededor de... De donde está Pero si estamos aquí... Si estamos abajo No nos va a dar ¿Me puedes dar los raíles y ya te apañas tú con el beacon? Entonces yo la pondría abajo Aunque quede un poco feo Porque si no A poco que nos alejemos Esto ya no va a funcionar Entonces yo lo pondría sobre el techo de la casa Y así más fácil de quitar Porque cuando lo tengamos que quitar para... O sea, lo tendremos que quitar Para el... ¿Dónde estás? Aquí A ver Lo tendremos que quitar para el... A ver, que de momento... ¿Solo dos? No tengo más De momento nos da Es que lo mataba Es que lo mataba Te lo juro, güey Que sí que da velocidad, Ángel Ya, 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 ya ¡Ah, ya, ya! Ya, ya veo que sí que nos da velocidad Pues entonces, ya está Pero que... Que yo lo pondría en otro sitio Porque eso sí es más fácil de... Bueno, vale Da igual, da igual Lo dejamos ahí A ver si ya te digo Hay que quitarlo y poner... Hay que ir moviéndolo Eh, no Hay que moverlo de un lado para otro Ya haremos los más beacons Ya Y para ello matar más... Más... Exacto ¿No? Legalmente Ya te dije yo Que Brian tenía unas cabezas Escondidas por algún lado Sí Una, no, cinco A ver cómo queda Es más feo que un pie Porque además está sin... Es que no está ni bien puesto Madre del amor hermoso Voy a arreglar eso ahora mismo No mires Cuando empieza a desaparecer todo No, lo voy a hacer en creativo Es que es feísimo ¿El qué vas a hacer? Arreglarlo O sea, centrar el... El sitio... El cacharro este I love... You love... You love... Manino... Nino... You are my sunshine My only sunshine Vas a dejar de tener velocidad ahora Oh, qué pelo ¿Cómo se hace una tolva? A estas alturas no... Sí, sí, hasta la altura no... Esta es la prueba Esa es la prueba que te lo tengo que hacer yo todo No sabes hacer una tolva Hola Hola Cofres 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 Hola Cofres Soy Coco Cofres Cofres 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 A ver, el hierro que estoy gastando esto es legal Así que... Cofres 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 Que se me atraganta, perdona ¿El qué? La palabra es ¿Legal? A ver, este hierro es el mismo que... Que tal... No estoy cogiendo hierro nuevo Uy... ¿Me jamás los putos guardianes? ¿Qué guardianes? A los míos No hace falta el pico, pico, pico... Hostia, ya vamos 27 minutazos, Ángel ¿Qué te parece? Qué ternos se me han hecho Ala, ya está, ya está hecho el beacon ¿De qué color? ¿De qué color? Claro, iba a decirte... ¿De qué color lo habías hecho? Pero claro, no lo has hecho Oiga, se me ha olvidado Claro, claro Lo siento, Ángel, te he fallado Bueno... Si eso fuese una sorpresa Sería un problema para ti Pero no lo es ¿Qué insinúas, mierdas? Que no vayas para nada ¿Qué insinúas? ¿Tienes algún problema conmigo? Que la serie sería más productiva Si la hiciese con un gato A mí eso no me lo dices en la calle, eh Estamos en la casa ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué pescas? ¿Que si no? Esta noche me hacen la sesión de pesca ahí al lado de la granja de hierro Ojalá no tengas suerte Vale, ahora este... Dos y tres... Este y este... ¿Cómo se hace el...? Tinte gris, claro Ah, no, 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 yo quiero tinte blanco Seis... Cinco... Mira que hacen los huesos en bloques Es que lo mato ¿Qué pasa? Está molestado A la pinte verde... Está molestado Ángel, si te ha molestado me dímelo, eh No pasa nada Te ha molestado Ángel, Ángel, te ha molestado Ángel, estás bien Ángel, te ha molestado Que si... Que si me lo dice yo lo arreglo enseguida, eh Ángel, te ha molestado Ángel, 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 te ha molestado Ángel, Ángel Ángel, estás bien Ángel, quieres que hablemos Ángel, que puedo... Ya te digo que dentro de la casa hay zonas en las que no llega el... Ya sabes de quién es la culpa No llega el rayo... El rayo enérgico súper mega poderoso del Bitcoin Porque la culpa es tuya Ya es verde, eh Toma Ahora es cuando te digo que yo voté a Vox Bueno Me lo creería de ti ¿Te está llamando facha? No, te estoy llamando a llegar y nos... ¡Eh, esto que es una papeleta! ¡Hijo de puta! ¿Cuál es mi número? Yo voto por el Atleti Atleti... Atleti... ¡Qué feo queda el Bitcoin! Lo voy a quitar de ahí ¿Ah? Lo voy a poner en... Encima de la casa Ángel, tienes un pico que es mío No Sí Tengo solo dos picos A ver... Golden Experience y picómetro Tienes que estar aquí... Si no, han perdido un pico que me cagas Puede ser Oh, aquí está ¿Ves? Se puede saber mucho de una persona y eso es verdad Cuando pierde algo Antes, ¿se echa la culpa a los demás? Que... No, pero porque antes ha habido problemas técnicos Y tú has tenido toda la culpa Sí, sí, sí Se sabe mucho de una persona que cuando pierde algo se pone a reñir a esos hermanos O tal, eh, me has quitado ¿Dónde está tal? ¿Me lo has quitado? Y luego lo encuentra siempre, en su casa Pero lo primero que hace es Suponer que alguien le ha hecho el mal ¿Por qué? Porque él piensa Que él hace el mal, entonces le tienen que hacer el mal Eh, joder Putia Te aviso que el tejado de la casa va a ser lo más feo Que ha parido madre ¿Cómo era el dicho ese que me dijiste? ¿Es de buen saber el buen ladrón? ¿De su condición o algo así? Piensa el ladrón Que todos son de su condición O sea, que el que hace algo malo Se cree que O sea, que el que desconfía o hace algo malo Se cree que todo el mundo es como él No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Se comió una rana a un pez A otro día Por la mañana Se comió el pez a la rana El perro De San Roque No tiene rabo No sé cuando pasa Porque David López se lo ha cortado Joder 38 y 62 Venga, va Venga, bonita ¡Dámelo todo! ¡Venga! ¡Toma! Ahora elegí un 3 Ala, ya tenemos velocidad Ah, falta el cristalico verde Toma Ya funciona eso Joder, que cosa más fea Si que eres feo Una falta aquí Uno Un puto bloque Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Evangelion Pues no Era Medinavis Tonto del bote Ostia Acá Se da lleno la boca, eh Tonto del bote No, no, no No ha sido lo mismo Me ha gustado más antes Necesito... Madre mía, parece que me he tomado algo de speed Estoy corriendo a todos lados ¿O se llama? Ven un momento ¿Es necesario? Sí A ti te va a importar bastante Me he hecho yo un... A tu granja de azúcar Acabo de hacer un buen duendo Y así y así, ¿no? Te recomiendo que vengas ¿Me estás apedazando? Sí ¿Vienes o qué? ¿No? Ay, es que has venido muy rápido Qué mal No puedes Lo tenía todo preparado Para reventarte la bocota ¿Por qué haces eso si no funciona? Que sí que funciona Que no funciona Mira esta Esta no, esta Esta de aquí Ven aquí ¿Cuánto hay ahí? ¿Ves? Pues si esto está parado 24 A verás Ahí hay 24 cañas ¿Vale? Y 24 que va a seguir abriendo No A verás A verás cuando pase Ábrelo otra vez ¿Ves? 26 En tu puta boca Mierdas, ¿eh? En tu puta boca Mira lo que tengo ¿Eh? Sí, sí Hazlo tú Hazlo tú Es tu trampa Vale, vale Puedes encenderla Si quiera Vamos a ver tu portal Tridimensional Y tu maquinaria A ver si yo A mí me da igual Quedarme aquí, ¿eh? El lore no se toca El lore no se toca El lore no se toca Te vas a acabar Dios, pues ¿Puedes mirar la de golems Que hay aquí? Que sí, que sí Que funciona de puta madre No, pero la idea No era que funcionara O sea, eso no tenía Que generar golems Me hace falta Ahora una tono más, ¿verdad? ¿Hace falta qué? A ti te lo voy a decir Para que te enteres Rencoroso de mierda Oye Muy bien de vida No tienes que estar ¿Por dónde te has ido? ¿Dónde has ido? ¿Tienes una salida secreta? ¿Cuánto llevamos de capítulo? ¿Cuánto llevamos de capítulo? Eh... 38 minutos No puede ser tampoco ¿En serio? Sí Vamos a hacer algo productivo Vamos a talar árboles Todos los que hay alrededor de la casa Eh... Hace falta un montón... Bueno, ¿de qué vamos a hacer la biblioteca? ¿La biblioteca? ¿Qué vamos a hacer? Pues el abismo no lo sé ¿De roca? ¿De qué? Me hace falta un pistón Te has cargado un pistón Devuelveme mi pistón ¡Mi pistón! ¡Hijo de la gran puta! Ah... No está Es hora de que pases página No hay pistón No hay pistón Si me pongo ahora a ordenar cofres me va a morir ¿Aquí Cristo? ¿Ya teníamos un cofre de mierda? Sí que teníamos un cofre de mierda Ajá Tita, 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 tita.. Cofre de mierda Que Que si Que de que vamos a hacer la biblioteca alejanderia De madera o de Oh Pues yo diría hacerlo de madera Yo diría hacerlo de roca Pues ahora haces como te salga De los putos cojones gilipollas Pero es tu biblioteca Lo que si que voy a hacer ahora Mientras tu haces nada Que es lo que sueles hacer Es Es quitar la muralla y moverla Quitar la muralla y moverla Quitar la muralla y moverla Me llevas a mover la muralla Acabo de Ahora voy Antes de nada Me haces falta un pistón Te has cargado un pistón Olvídalo Forma parte del pasado Me haces falta también Dos de cristal Olvídalo Forma parte del pasado Por cierto Esto lo aplanamos fuera de cámara En survival Curiosamente Pudiéndolo haber hecho en creativo Lo hicimos en survival Pues yo hasta que no toco mi puto pistón No me voy Pues fábricalo Pedazo de demandante Que es que no sabes más que pedir Madre de Dios Que un poco insuficiente eres Da rabia eh Da rabia eh Madre de Dios Es que tengo un pistón Venga a hacer el pistón Es que tengo ese que Venga a hacer no sé qué Pero háztelo tú Mamarracho Yo me lo hago las cosas Que necesito Hombre Por favor Qué bajito son los creepers ¿No? Dame un pistón Venga Ángel Dame el pistón Luego es que no trabaja No hace nada Yo hago cosas Luego en tus episodios Se ve tía Haciendo Nada Yo soy el motor De esta serie Dejemos claro Que aquí todo lo que se hace Sale porque sale De mis santos cojones No porque así la perezca Pero qué hijo de puta Tú no haces nada ¿Cómo se hace un pistón? Te vas a la wikipedia Te la imprimes enterita Que hubo un tío Que se imprimió la wikipedia Eh Ese tío existe Te la imprimes enterita Y coges Y te la metes Por el culo Y así Absorbes los conocimientos Estás grabando tú ¿No? Sí Estás grabando tú puta madre Vas a mover Amigo Que hace dibujo Pero si Seguro que no De la miniatura Pero si la miniatura Te la va a hacer ¿Cómo lo sabes tú eso? No está Bueno Porque si Porque si quiere cobrar Estamos en el episodio 36 Y aún no sabemos Si tenemos miniatura Imagínate No pero si Va a ser una monada Mi personaje Yo me lo pondré Foto perfil Voy a La pregunta No me va a gustar O sea La respuesta No me va a gustar Pero voy a hacer la pregunta ¿Qué estás haciendo? Arreglar la puta granja De Cosa que has roto tú Y cosa que voy a tener Que arreglar yo Que se la hubiera Que si la hubiera roto yo Ya tendríamos Ángel todo el capítulo No no Si la rompen las reglas Y cerca Que he estado De volver a meterle Otra dinamita Pues Imagínate Que habríamos tardado A ver Te la Te la hubiese arreglado yo Si no estuviésemos En mitad del capítulo Pues yo tenía que arreglarla Porque en mitad del capítulo Hay que hacer cosas A lo mejor Más interesantes que eso Ay que ¿Qué te ha quedado esto? Aquí Ah Es una pared La biblioteca Alejandra Ya conecta con nuestra casa Eh Si Podemos hacerlo Con la parte de arriba Vale no Pero con una puerta O sea esto hay que La pared esta hay que dejarla igual Buena Venimos a Expandir nuestras fronteras Si esta gente No pero Ah vale si Lo podemos quitar ya Bueno pero antes Hay que hacer algo Que si no me vuelo Lo peor Lo que tendrías que hacer Es iluminar Muy bien Ángel Veo que vas aprendiendo No Ves que voy como Dos pensamientos Por delante tuyo Cualquier cosa que tú hayas pensado Yo ya lo estaba Valorando Ya estaba haciendo Un balance de rendimiento Como te voy a hacer Con las pinturas Cualquier cosa que tú hayas pensado Ya tenía que Pensar ¿Ves? Y me estoy repitiendo Porque son cosas que yo ya he pensado ¿Sabes que Alexa? Alexa tiene una aplicación Que te hace el mimimi Con cualquier frase que le digas ¿Ah si? Si Pero no la he puesto Maravilla ¿Tú tienes Alexa? Eh si Mi padre ¿Ah si? Se la regalaron Por su cumple Y ahí la tiene ¿Para hacerle la coña o algo? No Para dársela ¿Qué coña? Si eso la gente lo usa A ver Realmente no sabemos Que bien para que usarlo Más que la radio Y poco más Pero Ahí está A veces la radio Otras veces ¿Sabes que podría? Espérate un momento Aguarda ahí A ver si esto funciona Como yo quiero que funcione Ah bueno No va a funcionar Porque son Bloques Ya hechos Espera un momento A ver si funciona ¿Tú tienes uno de hierro? Encima Eh si Uno de hierro Solo uno Si 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 Dámelo Voy 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 Estoy en casa ahora mismo Pues estás en casa Lo cojo yo Que no que no Que lo tengo yo Que lo tengo yo ¿Y dónde estás? Aquí aquí Al lado de casa Jolín A mí Seis de hierro Vale En teoría Ahora tendríamos que tener Prisa minera Prisa minera Pican más rápido Si no Si Un poquito Lo que pasa es que La pisa minera Con Con bloques Como O sea Con cobblestone Con bloques Que son fabricados No naturales No funciona tan bien Por eso Para el chunk Nos ponemos esto Con prisa minera El pico con eficiencia 3 Estamos ya Como lo que dice Listo para picar O sea, no podemos picar El chung aún Porque Mi pico no tiene reparación Se me está poniendo una idea Para hacer el chung Y no sé si te va a gustar Tendríamos que hacer El mercado de aldeanos ya Se me va a ocurrir una idea Para hacer lo del chung ¿El qué? El chung ¿Qué acaba de pasar? El chung al lado de Al lado de todo esto ¿Cómo que está al lado de todo esto? Al lado de la O sea, es en plan de ¿El chung cuántos bloques son? Hay un botón con el cual Te los muestra Pero no sé cuál Un momento Lo voy a buscar Vaya por Dios F3 más G ¿Really? Ah, sí Mira Dale a F3 más G Vale ¿Ven los bordes amarillos? Esos son los bordes de los chungs Vale Entonces Como Aquí los chungs son más pequeños Por algún motivo Yo haría como 4 por 4 ¿Sabes? Sí, sí Tú confías en mí No Sí No Y traeremos a alguien Ya Tú te acuerdas Tú escuchas la ligera voz De un joven Un adolescente Inocente Que decía Tendremos a 11 personas Picando el chung a la vez Y lo haremos en un episodio solo Sí ¿Sabes que hubo un youtuber De Minecraft Bastante grande Que no tengo ni idea de quién es Pero lo hubo Que creó un server Donde podía entrar Como un montonazo de personas E hizo un directo De él en creativo Todo el mundo en survival Y tenían que picar un chung Ya Y cuando llegaban abajo Era Hijoputa lo último Para subir arriba otra vez No O sea A lo largo de toda la bajada Era hijo Porque claro No tenían No tenían O sea El tío iba regalando picos El tío en creativo Entonces el tío iba tirando picos Tal Pero la gente estaba como En survival Todo el rato muriendo Y reapareciendo Muriendo y reapareciendo Muriendo y reapareciendo Incluso iban escribiendo mensajes Tal Había gente que intentaba escapar Si a los que les escapaban Los pataba Les tiraba En plan Había gente que hacía escaleras Hasta subir hacia arriba Y él las iba destruyendo Sí De hecho Ese vídeo Creo que te lo pasé yo Bueno Ya te vas a atribuir Los méritos Pues hombre ¿Tú qué vas a pasar? Tú eres un puto gilipollas Que no busca esas mierdas El único que busca esas mierdas Porque se aburre soy yo Que busca ¿Sabes? Como si eso fuera a buscar A ver ¿Qué voy a buscar? Lo voy a buscar ¿Cómo vaciar un chum rápido? Y seguro que sale eso El de los youtubers Sí Oye la colina esta hay que quitarla Estoy haciendo Gilipollas O sea que lo vamos a aplanar del todo Eh... No 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 de cierta madera Madera Será canelo Para ti Yo creo que así Quizá uno más A ver Aquí son tres Pues aquí le vamos Total Se está topagado ¿Qué dices? ¿A qué te importa? Mierdas Se supone que grabamos Un mismo episodio Eso no significa Que tengamos que hablar Somos amigos Somos amigos Solo En Levilla Games Externo Lo llegamos a matar Pero no Pero ¿Cómo cambias tu personaje Tan bruscamente? Hace unos minutos Eras tú el que estaba diciendo Que ya no eres mi amigo Ya no me quiere No inventes mierdas Hostia Que ya no me quiere Ya no es mi amigo Ya no sé cuánto Ya no sé cuánto Me voy a hacer mi propio Calear de YouTube Tengo más Con casinos Que furcias Es más Ya lo quiero callar De YouTube 15 títulos Tengo el título De ser yo El que Me par A que no te da un título Por la comparsa Hijo de puta ¿Aún no? Pero cuando me den Un título De mejor componente Ojalá te den Una servilleta Ensuciada de aceite Que ponga Este Estuvo en la comparsa Y bien que hizo Hablando de papeles Aquí tengo Dos papelitos Bien ricos Vale A firmar otra vez Para llenar ¿No? En los cuales pone Que me debes una cena Yo no sé De qué me estás hablando Sí Con tu puño y letra Está firmado Vaya Los dos Entra y hace Con el papel uno Para el día 26 de enero Y se le dará Una cena Una pena Que no pueda ¿Eh? ¿Que no puedas qué? El 26 de enero Te veo Dios O si que puedo Ya Como que te vas a acordar Ya como que te vas a acordar Tú Perdona Te lo acabo de recordar Pero si te dije Que tengo en la Que tengo en el móvil Una alarma Y una esta Una notificación Tres Dos Y un día antes No me creo nada Lo que me va a costar Es contenerme Para no decírtelo Porque así no te acordarás Y el 26 de enero Te haré en tu boca Y te lo daré Así En tu boca Así Claro Cuando diga Vamos a quedar Y tal Y tú Vale Venga Va Y entonces ese día En tu boca No Así Y entonces te dirás No ¿Por qué no me acordé De algo tan sencillo? Madre mía El 26 de enero El año pasado Todavía estábamos Con Pablo aquí Dando vueltas Preparado para vivir Sus aventuras ¿Dónde vamos de episodio? Eh 53 Luego va otro Eh No Ahora luego Te toca a ti grabar No Ay se ha publicado El vídeo esta tarde Creo que era el car El car mechanic Car mechanic simulator Anda Hecho super escaleras O sea Más fea Por favor Ya han pasado De tener al menos Un poco de tierrecita A tener un No tener nada Largo Largo Esto antes Eran aldeanos felices Y ahora Y ahora Los aldeanos Los aldeanos Originales Murieron Para esta gente La aldea Toda la vida De la aldea Ha sido esto Si toca la campana Vuelven a sus casas ¿No? Los que están por allí O estos Se van a crear Su propia aldea Ahora Creo que están Muy lejos Creo que ya no entienden Que están en la aldea Si toco la trompeta Tarataratareta Si toco el clarinete Tarataratare No Teretere Terete Si toco el viol ¿Qué haces? Que no es así Que calle Mierda Que es así ¿Ves el problema de esto? ¿No? Si que la jodió Gilipollas No Que ese no es el problema Canelo Que Que Vos ya es de mi puta esquina Búscate tu Que lo estás haciendo mal Que te busque tu puta esquina Ay va Dios Que horror Que manera de estropearlo Que miedo Toco la trompeta Voy a guardar los bloques En su sitio Voy a guardar los bloques En su sitio Porque ese ¿Cómo pusiste? Con cuidado Los bloques estos O sea las escaleras En la posición esta Con paciencia y con saliva Créeme Si 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 Además haciendo el huequito Para esto ¿Esto lo hiciste creativo? No Uf ¿Qué? ¿Tengo que decir? Es que pateo ¿verdad? Hombre Para empezar ¿Eso es una escalera? ¿O eso es un No? Esto es Roca normal Si que la puedo poner así Vale Pues si un poco pateo Si quieres todo esto Pero bueno Pero hay que hacerlo Por la gloria del señor Vamos a tener La mejor Peor casa del mundo Y será mejor Cuando digamos Bueno vamos a mudarnos Porque esta casa es una mierda Y queríamos hacerla grande Y todo esto se quede para nada Habrá que Porque lo he dicho Como no haya Una fortaleza De De guardián cerca Vamos a tener que ir Bastante lejos Bueno La vida La vida es dura Ángel La verdad que La vida es así La vida es así Podrías callar de Llena de luz Llena de emoción Oye ¿Dónde están los Me lair Que teníamos fuera? ¿Sigan ahí? No, no En principio no Lástima Me gustaría otra raid Para enseñarles Lo mucho que hemos crecido ¿A ti no? Sí Vas a tener que arreglar Una cosa ¿El qué? No, no, no Dímelo, dímelo Dímelo El donde se juntan Los dos tipos de muralla La de madera Y la de roca Hay que apañar algo ¿Dónde? Sigue la muralla De roca Y verás que en un momento Hay como un conjunto Con un enganche mal Que siga la muralla De roca La que he hecho yo Ah, que la has hecho Como el puto culo Claro No, la estoy haciendo Pero mira el enganche Aquel de allá ¿Dónde está ahí Corriendo el zorro ahora? Aquel de allá Exacto ¿Qué zorro? ¿Lo has matado? No ¡Hala! ¡Qué gratuito! Vosotros sois míos Hijos de puta Qué lástima Que tengamos el mod Con Salife Y no pueda ser el rey Faltará poco, ¿no? La temporada que viene, ¿no? A ti no te pasa Nosotros como somos esponjas Claro Y no tenemos personalidad ninguna Al menos yo Cuando acabe el LP2 Nos sentiremos un poco En plan Buf Imagínate volver a empezar Minecraft de cero Qué pocas ganas Quizás no lo haga nunca Eso le pasar es el capo Con sus series Que en cierto momento Dice Buah, imagínate volver a empezar De cero ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una agujera aquí? Escapalo, gilipollas Dejarte Y ¿Cómo has hecho la esquina al final? Como el culo, ¿verdad? Maravilloso ¿Qué haces? Si eso estaba bien así Que no, que no, que no Que lo puedo hacer todo ladrillos Toda la muralla esta Toda igual Vas a quitar esto Que es lo bonito que teníamos Qué bonito ¿Qué dices? Esa muralla está bonita Más que esta Es una sobria Esa muralla no está nada bonita, hombre Esa sí, con la maderica Está fetén Ah, no, vale Vamos ¿Cuánto vemos de episodio? Llevamos ya Una hora y cuarenta segundos Maravilloso Pues puedes cortar cuando quieras Cuando acabemos, ¿no? ¿Cuando acabemos qué? Toda la muralla Toda la aldea, ¿no? Si no tenemos ni materiales No tenemos ni ladrillos de piedra Se puede conseguir todo No sé yo Bueno, pues hasta Aquí el episodio de hoy Como digo siempre Chao